Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal de Cultura Literaria. Como siempre, estamos analizando la obra del curso de AP Spanish Literature and Culture. Nos encontramos ya en la última unidad del curso, la unidad número 8 de escritores contemporáneos de Estados Unidos y España, y estaremos analizando en esta ocasión el cuento Y no se lo trago la tierra de Tomás Rivera. Como siempre, les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video, y si todavía no lo han hecho, visitarnos en nuestra tienda de Cultura Literaria en la página de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar esta presentación, así como todas las que se corresponden con la unidad 8, además de un paquete que incluye actividades formativas y evaluativas, lo mismo para las unidades anteriores 7, 6, 5, 4, y próximamente todas las unidades y todos los contenidos del curso estarán disponibles, así como otro tipo de recursos para los repasos, ya acercándonos al examen de AP Spanish. Todo el mundo quería venir acá, bien o mal, bien tratados o maltratados, necesitábamos venir. Pedro del Real Pérez, ex bracero. Para entender este relato de Tomás Rivera, de Y no se lo trago la tierra, que pertenece al libro homónimo de cuentos, relatos o entampas, como lo queramos llamar, y no se lo trago la tierra, hay que entender qué fue el programa de los braceros. El programa braceros, que se da entre los años de 1942 y 1964, es un programa de, podemos decir, reclutamiento o búsqueda de trabajadores, de ahí el tema de los brazos, braceros, para que sustituyeran un poco a la población que en Estados Unidos, debido a la Segunda Guerra Mundial, se encontraba disminuida, para poder hacer frente a ciertos tipos de cultivos o trabajos que se requerían en Estados Unidos. Estamos hablando de que entre esos años, entre el 42 y 64, se estima que ingresaron unos dos millones de mexicanos, que tenían contratos laborales a corto plazo dentro del programa bracero. Entonces, efectivamente, debido a la escasez de trabajadores en Estados Unidos, se firman acuerdos con México para reclutar manu de obra, tanto para los campos como también al inicio, para el mantenimiento de las líneas ferroviarias norteamericanas. Bracero venía porque ese era el término del trabajador manual, y el programa efectivamente permitía que mexicanos trabajaran y que la economía de Estados Unidos se beneficiara a cambio de este intercambio. Aquí podemos ver un poco en el mapa, en los estados más azules, oscuros, digamos, donde se reciben los trabajadores, y en el caso de México, pues los estados más celestes, los que recibieron trabajadores. Entonces, podemos ver que efectivamente esto fue un movimiento importante entre Estados Unidos y México, entre México y Estados Unidos. De aquí, obviamente, se acabarían quedando una buena cantidad de mexicanos, que constituye uno de los principales primeros momentos de la diáspora de mexicanos hacia Estados Unidos, y lo origen de lo que luego será conocido como la cultura chicana. No esprayaban como ratones, como si fuéramos insectos. Salíamos llenos de polvo. Isaías Sánchez, ex Bracero. Las condiciones de entrada y de estancia en Estados Unidos no fueron las más óptimas. Para comenzar, y buscando cómo evitar que estas personas contaminaran los diferentes cultivos que les iba a tocar trabajar, se les desnudaba y se les rociaba con DDT. Un tipo de químico ya prohibido ahora, ¿verdad? Por lo que entonces, pues, se utilizaba y no se tenía mayor conciencia sobre sus efectos sobre la piel o el cuerpo del ser humano. De niño yo no entendía por qué no se quedaba ahí. Felipe Flores, hijo de un bracero. Estamos hablando de que los braceros vivían hacinados, vivían en condiciones bastante deplorables, y esto era parte de lo usual, ¿no? En el estilo de vida de aquel momento, a veces alojaba a los trabajadores en graneros convertidos y carpas improvisadas. Y así, un poco a poco, pues, ellos sobrevivían mientras trabajaban. Ahí fue donde conocimos precisamente el cortito que le nombran, o el azodón. Y yo, por cierto, que íbore. Ahí lloré mis lágrimas. José Natividad Alba Medina, ex Bracero. Podemos ver a estos hombres que están trabajando inclinados bajo el sol, con eso que le llamaban el cortito o un azadón pequeño. Esto era bastante usual, entonces, en los campos de algodón, cítrico, dátiles, y básicamente también con, en el caso de la remolacha, y la azucarera, la lechuga y la fresa, tenían, entonces, que estar inclinados de esa manera. Esto un poco aparece mencionado precisamente en Y no se lo trago la tierra de Tomás Rivera. Este trabajo bajo el sol, inclinado de esa manera durante horas, obviamente acababa afectando la salud de los braceros. Ok. Ahora podemos preguntarnos también cuál sería una obra con la que podríamos poner a dialogar y no se lo trago la tierra de Tomás Rivera del año de 1971. Pues podría dialogar con el azarido de Tormes, de autor anónimo del año de 1554. Recordémoslo de la unidad número 2 del siglo XVI, Renacimiento, inicios del siglo de oro en España. El azarido de Tormes, este muchacho, esta obra que da inicio o funda al género de la picaresca, nos habla de un niño que nace en condiciones deplorables y que le toca al final sobrevivir a base de engaño, a base de convertirse en un pícaro, precisamente para poder, pues, vivir, comer, sobrevivir y llegar a ser un adulto. En el caso del muchacho que nos aparece mencionado, en el caso de Tomás Rivera con No se lo trago la tierra, es también un muchacho que está viviendo en una condición de miseria, en una condición de explotación laboral en medio de estos campos. Pero aquí la sobrevivencia tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con algo más cultural, tiene que ver con un cambio de pensamiento sobre la religión y la espiritualidad que lo va a llevar a él a poder tener otra postura y perspectiva sobre la vida, más allá de la resignación de los padres que dicen que básicamente que esto es pues lo que Dios quiere y es lo que toca vivir. Pues un poco por ahí vemos un diálogo entre niños, muchachos, que de alguna manera no se dejan de alguna manera resignar, no se resignan a lo que les tocó, sino que de alguna manera van a sobrevivir y van a tratar de ir más allá. En el caso de la seriva tiene que ver más con un asunto de picardía y astucia para poder sobrevivir comiendo, robando su comida a los diferentes amos, entre comillas, que él va a tener. Y en el caso del muchacho de Y no se lo trago la tierra, pues tiene que ver con un cambio de cultura y perspectiva que trasciende lo que sus padres piensan, de alguna manera llevándolo a un camino distinto. Tomás Rivera, autor, poeta y educador mexicano-estadounidense, nacido en Texas de padres trabajadores agrícolas migrantes, obviamente nos está hablando en este caso de un texto que seguramente bebe de la experiencia de vida del propio Tomás Rivera. Se convertirá o se convirtió en profesor estudios chicanos, muy amado, muy querido en la comunidad chicana en Estados Unidos y crea esta novela semi-autobiográfica que está repleta de pequeños capítulos, relatos que básicamente son la historia de un joven mexicano estadounidense que crece en Texas. En el caso de College Board nos han seleccionado dos de los textos de este libro, uno el que estamos ahora analizando y nuestro trago la tierra y el otro que será analizado en el próximo video es La Nochebuena. Aquí tenemos una novela que básicamente va a mostrar los desafíos que van a vivir los migrantes. Estas pequeñas historias de alguna manera autoconclusivas nos narran, son estampas de vida de la sobrevivencia del migrante y en este caso nos habla de la sobrevivencia en el trabajo agrícola rural. Tiene presente tradición oral, regionalismo, hipérbole, verosimilitud y perspectiva. La tradición oral se mira cuando hace alusión a cómo se habla realmente directamente en el texto como en este ejemplo. Si hubieran venido luego, luego, mi hijo, no veían que su tata estaba enfermo y ahí nomás también los regionalismos, el propio tata o esta otra, no se atareen tanto, no le hagan caso al viejo si lo apura, aviéntenle con el trabajo como él no anda ahí empinado, se le hace muy fácil. Aquí tenemos los regionalismos, las palabras o términos que en la región, en la zona, en este caso mexicanismo, podríamos llamarles, tienen entonces su propia connotación y significado, aviéntenle, o sea, tírenle, avancenlo, lórenlo, atareen, ocúpense, empinado, estar agachado y tata, pues obviamente el papá. En la historia tenemos desde un principio cómo nos va Rivera mostrando las condiciones difíciles que están viviendo familiares que están enfermos. Nosotros como andábamos bien mojados de sudor, no se nos hacía que hacía mucho calor, pero yo creo que cuando está picado uno del sol es diferente estar bajo el sol y estar sufriendo al punto de sufrir algo que es el golpe de calor. Aquí lo viene mencionando. Fue cuando él empezó a vomitar. Se estuvo retorciendo toda la noche de puros calambres. Aquí el viejo, el papá, está viviendo esto, está pasando algo terrible y efectivamente el golpe de calor que le pasa a varios en la familia tiene que ver con esto que está acá. A medida que el cuerpo se calienta, los vasos sanguíneos se dilatan, se abren, lo que ocasiona una tensión arterial baja y que el corazón trabaje más. Y esto es muy peligroso. Aquí estamos hablando de un golpe de calor o insolación. La presión arterial se baja, hay sudor, enrojecimiento de la piel, náusea, pulso rápido, mareo, confusión, fiebre, dolor de cabeza y puede haber incluso pérdida del conocimiento y convulsiones. De nuevo, es extremadamente peligroso. Y la población vulnerable, efectivamente, niños trabajadores de menores de 5 años, trabajadores agrícolas, están efectivamente a la orden del día, junto con los adultos mayores. El niño luego se empieza a quejar y a narrar un poco sobre cómo esta vida a él le parece terrible, ¿no? Tanto darle de comer la tierra y al sol y luego, un día cuando menos lo piensa, cae asoleado, el golpe de calor. Y luego dice, y uno sin poder hacer nada. Y luego ellos rogándole a Dios. Si Dios no se acuerda de uno, yo creo que ni hay. No, mejor no decirlo. A lo mejor empeora a papá. Pobre, siquiera eso le dará esperanzas. Aquí todavía el niño está dudando. Está dudando sobre si realmente hay un Dios que los está cuidando y por un momento piensa que no, porque si no, ¿por qué va a permitir estas maldades o estas barbaridades? Pero luego piensa que es todo algo que a su familia le da esperanza, a su pobre viejo. Y a lo mejor, si él pensara esto, podría ser que el padre más bien estuviera peor. Su mamá le notó lo enfurecido que andaba y le dijo por la mañana que se calmara. Que todo estaba en las manos de Dios y que su papá se iba a aliviar con la ayuda de Dios. Nuevamente, la insistencia sobre la intervención divina en unas condiciones de vida que obviamente no son las mejores ni las indicadas para ellos ni para nadie. El niño va a responder a esto. Nombre, ¿usted cree a Dios? Estoy seguro, no le importa nada. A ver, dígame usted si el papá es de mal corazón. Dígame usted si él ha hecho mal a alguien, o sea, ¿se lo merece mi padre esto? La mujer responde, pues no. Ahí está. Luego, y mi tío y mi tía, usted dígame, ahora a sus pobres niños sin conocer a sus padres, ¿por qué se los tuvo que llevar? Nombre, a Dios le importa poco de uno, los pobres. A ver, ¿por qué tenemos que vivir aquí de esta manera? El niño sigue cuestionando, sigue cuestionando el status quo. ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Qué es lo que hace que Dios permita que sigamos en estas condiciones? De nuevo, lo pregunta porque la madre le insiste de que Dios es el que vela por todo, el que cuida todo y a quien todo se le debe. Aquí viene la madre y responde, ay hijo, no hables así, no hables contra la voluntad de Dios. Mi hijo, no hables así, por favor, que me das miedo. Hasta parece que llevas el demonio entre las venas ya. Y aquí viene la contraposición cultural. La cultura de la madre, el paradigma, el pensamiento, funciona a base de una resignación. Todo lo que pase, sea bueno o malo, tiene que ver con la voluntad divina, un plan de Dios que no lo entendemos, que no sabemos cómo funciona. Y el hijo sigue cuestionando que ellos perfectamente no deberían vivir de esta manera, que esto no es justo. El tema del niño es justicia, el tema de la madre es voluntad y resignación. El niño responde, y como usted misma dice, hasta que se muere uno, descansa. Yo creo que así se sintieron mi tío y mi tía, y así se sentirá papá. O sea, la muerte es el descanso de los pobres. Así es, mi hijo, solo la muerte nos trae el descanso a nosotros. Aquí viene la ratificación de ese pensamiento. Y el hijo agrega, no me diga nada, ya sé lo que me va a decir, que los pobres van al cielo. Y aquí está resumido lo que al niño le han enseñado. O sea, la voluntad de Dios es esta, y la recompensa de los pobres no está en la tierra, sino en el más allá, en el paraíso terrenal, en lo que sigue después, en la vida posterior a esta vida de dolor y sufrimiento. Pero el hijo sigue y sigue cuestionando esto. En su interior, él tiene todavía la idea de que podrían vivir una vida terrenal más justa. Bien, acá tenemos entonces la tradición oral que la hemos visto en la lámina anterior. Mi hijo, esta forma de hablar que se corresponden con la fonética, digamos, del lenguaje, el regionalismo del posno, del tata, de otras partes más del texto. Finalmente, nos llega la parte de cierre del texto intenso, dramático, que es efectivamente lo que le da el nombre al relato. ¿Por qué papá y luego mi hermanito? Apenas tiene los nueve años. ¿Por qué? Tiene que trabajar como un burro enterrado en la tierra. Papá y mamá y este mi hermanito. ¿Qué culpa tienen de nada? El monólogo del niño sigue cuestionando el tema de la justicia y el tema de la culpa. ¿Por qué? ¿Qué han hecho para merecer esto? ¿Por qué vivir esta vida? Cada paso que daba hacia la casa le retombaba la pregunta ¿por qué? Como a medio camino se empezó a enfurecer y luego empezó a llorar de puro coraje. La voz narrativa omnisciente, aunque es un poco una voz narrativa equisciente, porque básicamente solo nos narra nada más sobre el niño y sobre su pensamiento y su reflexión. Un poco sobre la madre también, pero está muy cerca, digamos, de los personajes. Luego empezó a echar maldiciones y no supo ni cuándo, pero lo que dijo lo había tenido ganas de decir desde hacía mucho tiempo, maldijo a Dios. Y aquí está el parte de aguas. La madre, la familia le ha enseñado que si él maldice a Dios la tierra se lo va a tragar y esto no funciona como una expresión, funciona como algo literal, es decir, va a recibir un castigo divino sobrenatural. Al hacerlo sintió el miedo infundido por los años y por sus padres. Por un segundo vio que se abría la tierra para tragárselo, o sea, él se lo imagina. Luego se sintió andando por la tierra bien apretada, más apretada que nunca, o sea, la tierra está dura, sólida, más que nunca incluso, es decir, no solamente no se abrió, sino que él siente que más bien está más sólida todavía la tierra ahora que se ha desahogado. Entonces le entró el coraje de nuevo y se desahogó maldiciendo a Dios. Aquí ya se deja ir completamente. Cuando vio a su hermanito ya no se le hacía tan enfermo, no sabía si habían comprendido sus otros hermanos, lo grave que había sido su maldición. O sea, lo escuchan, pero no acaban de entender qué es lo que está pasando acá. Esa noche no se durmió hasta muy tarde. Tenía una paz que nunca había sentido antes. Le parecía que se había separado de todo. Ya no le preocupaba ni su papá ni su hermano. Le iba a decir a su mamá, pero decidió guardar el secreto. Solamente le dijo que la tierra no se comía a nadie, ni que el sol tampoco. Aquí él tiene ahora un secreto. Él rompió con el mandato familiar, rompió con la cultura. Es ruptura. Es una ruptura profunda sobre la creencia que sus padres tienen con respecto a la divinidad, el plan divino, la espiritualidad. El muchacho se da cuenta de que tal vez, tal vez, el destino, al final, la forma de vida, el sistema en donde nos movemos, sí puede depender más de nosotros y no tanto de una divinidad. Ese es el pensamiento de él. Y sobre todo que no habrá un castigo si él viene y se opone a esa voluntad. Nuevamente, este es un romper con el miedo que le han infundido, no necesariamente romper con Dios. Es un romper con la idea de Dios que sus padres tienen y no necesariamente con Dios como una idea, concepto, feo, espiritualidad privada, íntima del muchacho que en todo caso aquí se transforma. Y él entonces también alcanza una suerte de crecimiento. En cierta forma es también un coming to age. Es un muchacho que ha trascendido de las creencias que sus padres le han infundido por temor y él ahora viene y asume de forma racional y madura su propio destino. Él toma las riendas al romper con el tabú, el tabú fundamental del maldecir a Dios y al darse cuenta que esto no ha generado el castigo que sus padres le han puesto en mente, abandona esos temores y de alguna manera alcanza una madurez espiritual distinta. El guardar el secreto también lo coloca aparte de los padres, aparte de la familia. Es una separación. Es una separación porque el secreto sobre este cambio de la idea espiritual divina lo coloca a él en una posición distinta a la de su familia, pero él no está buscando el conflicto, por eso no quiere discutirlo con sus padres ni contárselo, se lo guarda para sí porque al final es un descubrimiento de él, es algo íntimo, es algo privado que de nuevo lo coloca en un camino de madurez distinto. Salió para el trabajo y se encontró con la mañana bien fresca, había nubes y por primera vez se sentía capaz de hacer y deshacer cualquier cosa que él quisiera. Vio hacia la tierra y le dio una patada bien fuerte y le dijo quiero hacer notar la frase por primera vez se sentía capaz de hacer y deshacer cualquier cosa que él quisiera. Aquí volvemos y estamos efectivamente ante ese recorrido, ese coming to age, ese crecimiento espiritual, esa madurez que le hace sentir ahora a él empoderado, renovado en su capacidad de poder hacer cosas porque una vez que él ha abandonado la idea de un Dios que lo castigará si se pone en contra de su voluntad, si lo critica o lo maldice, él se da cuenta que es dueño de su destino, él se da cuenta que puede haber un Dios pero no necesariamente está decidiendo y controlando cada aspecto de su vida sobre todo si su vida es una vida de injusticia y miseria. ¿Por qué no puede él aspirar a algo más? ¿Por qué él no puede querer ser más? ¿Por qué él no puede creer que su vida viva mejor sobre todo cuando no han hecho nada malo para ganarse o merecer esta forma de vida miserable o estas muertes terribles? Y es este nuevo sentimiento de autonomía, poder y control que le da al muchacho el optimismo de decir por primera vez se sentía capaz de hacer y deshacer cualquier cosa que él quisiera. Es decir, es la ganancia de la voluntad, es el fortalecimiento de la voluntad propia. Ya no es tanto una voluntad divina que exige, demanda, absoluta obediencia que al final es una simbología sobre los padres también y sus pensamientos más que nada, sino que lo lleva a él a poder construir una ruta ahora de mayor autonomía, criterio propio, voluntad y libertad y sobre todo no resignación. Insisto, no necesariamente significa la ausencia de una divinidad o una entidad espiritual en la que él crea, sino que es una recreación y una búsqueda de un principio propio de voluntad, conocimiento y espiritualidad que sea distinto al que ha sido impuesto a base de miedo irracional por la familia de sus padres, que no lo llevaban por un camino de reflexión, sino por un camino de temor y resignación. Y entonces le dijo a la tierra, todavía no, todavía no me puedes tragar, algún día sí, pero yo ni sabré. Y aquí nos dice que básicamente él está devolviendo esa posibilidad de ser tragado, en este sentido puede hablar de muchos términos, no solamente en términos espirituales, sino meramente físicos, materiales, la muerte, la muerte llegará, el castigo llegará tal vez, pero por ahora no será así y él ni siquiera lo sabrá porque no va a estar preocupado ni temiendo el destino, sino que él va a construir el tejido con sus propias manos de la ruta, del destino, del futuro. Entonces sí, hay un crecimiento, hay una transformación profunda en este personaje desde el inicio, a partir precisamente de todas las injusticias y miserias que él mira en la vida de ellos como migrantes durante el programa de Braceros en Estados Unidos y rompe entonces con esa idea de Dios, con esa resignación de la madre para buscar él cómo conducir su propia vida y su futuro. A partir de acá efectivamente el personaje es otro. Y esto nos permite también recordar un poco cuál ha sido el recorrido sobre las ideas de Dios y la espiritualidad que hemos visto ya en el pasado. Tenemos a San Manuel Bueno de Miguel de Unamuno donde decía precisamente San Manuel Bueno el sacerdote de que había que resignarse que básicamente decía esto, no Lázaro, la religión no es para resolver conflictos económicos o políticos de este mundo que Dios entregó a las disputas de los hombres. Yo no he venido a someter a los pobres a los ricos ni a predicar a estos que se sometan a aquellos. Resignación y caridad es todo y para todos. Aquí está precisamente la idea básica de la resignación. José que la iglesia católica ha cambiado en el término de verdad de que sí es importante la cuestión social, sí es importante la transformación social y obviamente la justicia también para todos y todas. Pero acá la idea que San Manuel Bueno en los años 30 nos tira que de nuevo es un Miguel de la generación del 98 con una visión crítica pesimista sobre una España muy clerical, muy imperial, muy conservadora donde nada debe de cambiar y esto es un poco lo que también plantea a través de la boca de Manuel Bueno porque el rico también tiene que resignarse a su riqueza y la vida y el pobre tiene que tener caridad para con el rico. Cuestión social, eso no nos concierne. Entonces aquí viene esta idea desde los años 30 en la boca de este sacerdote donde uno está de alguna manera mostrándonos cómo funcionaba la iglesia en ese momento. Luego, más contemporáneo tenemos la frase que le dice el sacerdote a la mujer que llega a buscar a su hijo el ladrón que mataron en la siesta del martes de 1962 en este magistral historia de Edgar García Márquez donde le dice sacerdote a la mujer cuando le habla de que su hijo fue boxeador que lo intentó pero que perdió todos los dientes y que le dolía a la madre comer cada bocado porque sentía que sabía a ese dolor a esa pérdida de los dientes de su hijo y que por ende lo único que le quedó fue robar buscando cómo no afectar lo menos posible y el padre le dice la voluntad de Dios es inescrutable. Estos son los dos pensamientos el de que básicamente el pobre tiene que resignarse y que la voluntad de Dios es desconocida y lo que miramos efectivamente en la boca de la mamá de este muchacho y no se lo trajo la tierra de Tomás Rivera con la diferencia de que efectivamente el muchacho viene y va a cuestionar toda esta idea y va entonces a tener una transformación mental espiritual al respecto de la resignación y la voluntad inescrutable. Bien ¿qué temas se abordan? Pues obviamente la identidad cultural estamos hablando de un momento histórico además en el contexto del programa de los braceros las condiciones de vida terribles de estas personas trabajando en el sol al sol tenemos la identidad cultural lo miramos tanto en el lenguaje como en la vida que están llevando que tiene que ver insisto con un contexto histórico específico el tema de la marginación porque efectivamente ellos están sufriendo estas condiciones porque este es el trabajo que les han dado y las condiciones que les han dado también por ser migrantes precisamente y estar en este trabajo de braceros el tema de la búsqueda de dignidad y reconocimiento en la boca del niño así como la familia y la comunidad que se respalda que se apoya entre sí el niño sufre precisamente por su familia tenemos el flujo de conciencia del muchacho el pensamiento fluido las metáforas de la tierra que se lo traga como representar muerte, pérdida pero también el tema de la tradición espiritual los flashbacks analepsis que exploran un poco lo que han pasado lo que han vivido y la repetición con y no se lo trago la tierra que también es importante para hacer énfasis en este aspecto el contexto histórico estamos hablando de los años 70 Estados Unidos está en medio de un periodo de agitación social-político el movimiento por derechos civiles la guerra de Vietnam y el surgimiento del movimiento chicano estamos hablando de que los chicanos están buscando cómo tener equidad de derechos ser reconocidos y estos cuentos hablan de esas experiencias de vida difíciles que tuvieron los migrantes entrando en el programa de los braceros y luego buscando vivir en Estados Unidos entonces esta historia es peor en la pobreza la discriminación y hablan de esa identidad chicana que se fue construyendo en medio de momentos difíciles en medio de trabajos agrícolas en este caso ¿qué tenemos entonces de literatura chicana? tenemos la narrativa la experiencia obviamente estamos hablando del contexto histórico por amabraceros de esta familia lo que les tocó vivir tenemos temas políticos sociales con el tema de la migración y justicia social con la manera impunta en la que están viviendo las condiciones de vida que tienen estos trabajadores y tenemos la oralidad con efectivamente la tradición oral que lo miramos en los regionalismos coloquialismo la manera de hablar mijo las maneras de expresión y tal realismo mágico podríamos tal vez jalarlo un poco y decir cuando se imagina que se lo va a tragar la tierra hay algo de eso pero realmente no es tanto como mi caballo mago donde si mantiene digamos toda esa ilusión fantástica este caballo muy especial casi que mítico prácticamente legendario en este caso la figura amenazante de que se lo traga la tierra como un temor ancestral familiar heredado como un tabú al hijo en realidad es parte de un elemento de transformación cultural y no tanto como de parte de la trama fundamental que signifique algo que permee del ritmo mágico como tal el texto y que tenemos de características de literatura contemporánea obviamente el multiculturalismo con la diversidad étnica en este caso los chicanos tenemos también el desencanto y crítica social podría también estar experimentación narrativa porque la autoficción de alguna manera está presente porque esto es bastante biográfico debería marcarlo por acá también la crítica social obviamente mostrando las condiciones de vida de los chicanos en la época y el foco en la vida cotidiana como vivían en el día a día estos trabajadores agrícolas estas familias como tema AP podemos mencionar el tiempo y el espacio con naturaleza y ambiente que cobran enorme importancia porque básicamente son las condiciones de vida de esta gente en el sol en medio de este trabajo aurícola las interpersonales con los vínculos familiares importantes y cómo la familia influye al muchacho pero cómo el muchacho va a transformar ese pensamiento a través de su reflexión y el flujo de conciencia que expresa Tomás Rivera y la dualidad del ser con espiritual y religión importantísima la forma en que el muchacho construye su propia forma de ver el mundo a partir de una transformación y alejamiento de este tabú familiar que se le había impuesto a través de miedo durante tantos años y la construcción de género por tradición y ruptura otra forma de ser hombre otra forma de ser hombre en la espiritualidad una masculinidad que sufre pero también como él rompe con esta tradición de cultura espiritual de los familiares pero también insisto de ser un hombre distinto un hombre que no se resigna un hombre que sufre un hombre que llora por su familia pero que también que se repone y de alguna manera toma las riendas de su vida hacia el futuro bien pues hasta acá esto ha sido análisis de y no se lo trajo la tierra de Tomás Rivera esperamos que este análisis haya sido útil como siempre les invitamos a suscribirse al canal darle like a este video y si no lo han hecho todavía les invitamos a visitarnos en nuestra tienda de cultura literaria en la página de Teachers Big Teachers por su atención como siempre muchas gracias y si no lo han hecho